Hola, ¿qué tal? Soy Pamela Rieta, conductora de Pasión Deportiva. McDonald's y Azteca 51 Houston presentan el partido Chivas vs. Santos desde el estadio BBVA Compass este próximo viernes 27 de marzo. No puedes perderte la cobertura que Azteca 51 Houston tiene para ti, traído por McDonald's. Estaremos con la llegada de cada equipo, entrevistaremos en exclusiva para ustedes a las figuras de Santos y al equipo de Chivas. Tendremos cápsulas informativas de cada equipo, llevando para ti toda la información de estos grandes equipos de la Liga Mexicana. También estaré contigo realizando la fiesta previa en el estadio y firmando póster para ti. Ven a conocerme, nos tomaremos unas selfies y armamos juntos una fiesta digital. La cobertura que ofrezco con tu marca es realización de cápsulas informativas del encuentro de Santos con Chivas. Cápsula de tu producto, ya sea en establecimiento o con producto integrado en mis manos. Azteca 51 Houston puede realizar un programa local. Previo al encuentro con información de los dos equipos, trayectorias, encuentros y trofeos recibidos. Acompañado de cápsulas de venta de tu producto, como cortinillas, menciones o todo. Sí, oíste bien, todo lo que se te ocurra. Porque recuerda que en Azteca Deporte Houston tenemos toda la tecnología e información para posicionar en la mejor pantalla tu producto. Así que ya lo sabes, soy Pamela Rieta, nos vemos el viernes 27 de marzo en un encuentro explosivo. Santo contra Chivas es exclusiva por Azteca 51 Houston. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!